Este es un programa de diagramas que se le puede utilizar para armar diagramas de radio y diagramas de flujo para programación Para generar un usuario vamos a ir a registrarnos gratis, la cuenta gratis provee hasta 3 diagramas a la vez A partir de ahí hay que empezar a pagar, así que podemos ir armando un diagrama, utilizándolo y cuando terminemos desecharlo Y siempre mantener 3 diagramas para utilizar Vamos a ir a registrarse gratis Me va a pedir un nombre, una casilla de correo Y le damos a registrarse, también podemos registrarnos directamente con una cuenta que tengamos de google Una vez que nos logueamos en el sistema nos pide que elijamos alguna de las opciones Vamos a elegir que es para educación y que somos estudiantes Y que lo vamos a utilizar siempre en casa De forma personal y no profesional Una vez que contestamos esta pequeña encuesta Nos aparece que podemos invitar a otros 5 usuarios más a utilizar este programa Para utilizarlo en forma grupal Que podemos desestimarlo Que podemos desestimarlo Nos da la bienvenida y podemos empezar ahora En el momento de empezar nos permite elegir el tipo de plantilla Vamos a elegir el plantilla de red Diagrama en blanco Y ahora nos va a generar el primer archivo Para armar un diagrama de red Al iniciar nos va a aparecer Un tutorial Para mostrarnos como vamos a usar el programa Yo les aconsejo que lo miren Acá a la izquierda vamos a tener toda la barra de herramientas Con toda la simbología que utilizaremos para las distintas redes que queremos montar Si vemos que hay elementos de redes que no aparecen acá Vamos a ir a agregar más figuras Y vamos a ver que entre todas las opciones que aparecen para software, negocios Están las de redes Que ahí podemos, a medida que vamos expandiendo las distintas ramas de redes Vemos que podemos agregar más opciones Tenemos la parte básica que es el clipper técnico El clipper de opciones de Cisco Los de Google Y acá en infraestructura de red lo vamos a marcar también Diagramas de rack también Y acá también Y le damos a guardar Por lo tanto acá Vamos a fijarnos que en el pared izquierdo aparecen todas las opciones que recién seleccionamos Si queremos podemos ir Reduciendo los paneles Apretando la flechita que está a la izquierda Y después podemos ir navegando a medida que necesitemos Bien Supongamos que queremos construir una topología de red Del tipo bus Vamos a empezar a navegar Hasta encontrar Acá tenemos una computadora Acá tenemos otros modelos Podemos ir agregando varios modelos de computadora Este de acá Lo podemos utilizar para armar Una topología En estrella Acá en figuras de red Acá tenemos para armar la topología en anillo Y la topología en bus La que se llama Ethernet Bien Acá Lo insertamos Basta con arrastrar y soltar sobre la hoja de trabajo Le damos el tamaño que necesitemos darle Y a partir de ahora habría que conectar al bus De datos Cada computadora que queremos agregar Para Donde se pone el punto rojo Podemos empezar a unir Directamente hacia la computadora Y ahí vamos agregando computadoras Al bus de datos Recuerden que las topologías Del tipo de bus de datos Lleva Una terminación Un terminador En cada Extremo Del bus Entonces vamos a ir al apartado Que dice electrónica No está A ver si tenemos el apartado De electricidad Vamos a ir a agregar diagramas electrónicos En diagramas electrónicos tenemos El símbolo de la resistencia Lo vamos a unir al bus De datos Ahora vamos a buscar El símbolo de tierra Lo vamos a traer acá Fíjense Que lo podemos Lo podemos girar a gusto Al hacer clic sobre la resistencia Aparece El orientador Que nos permite Cambiarlo de posición Cada vez que selecciono Un componente Y presiono la tecla de LED Lo puedo llegar a borrar Del diagrama Por ejemplo acá me equivoco Con el cable Presiono delete Y ya está Ahora me queda cerrar El otro extremo del bus Con otro terminador más Y ya está si quiero sigo agregando computadoras ya y tendríamos visto el diagrama ahora para poder generar un archivo vamos a ir acá en el apartado de archivo y podemos guardarlo y va a quedar guardado acá en el sistema de lucidchart o podemos hacer una copia para exportarlo en la computadora o directamente podemos utilizar la sección que dice descargar como y elegir jpg le doy en descargar me lo va a descargar en la carpeta de descargas del sistema operativo y ya tengo el diagrama de red completo descargado en la computadora que es lo que tienen que presentarme en el trabajo práctico ahora van a repetir el proceso tantas veces haga falta recuerden que son únicamente tres archivos que me permite la cuenta gratuita así que a medida que van desarrollando uno de los ejercicios van borrándolo así siempre tienen la posibilidad de seguir usándolo en esta plataforma es la plataforma para escritorio también tenemos una plataforma para los celulares tanto en android como en ios que lo pueden descargar y pueden hacer los diagramas y las mismas operaciones que harían desde la versión web